Chris Garner, conocido como el CEO de la felicidad, visitó recientemente Nicaragua. El multimillonario y filántropo estadounidense que inspiró la película En Busca de la Felicidad, protagonizada por Will Smith, se presentó en la Sala Mayor del Teatro Rubén Darío, para compartir con el público nicaragüense su historia. Garner pasó de ser un padre soltero, quebrado y sin hogar, a convertirse en un exitoso corredor de bolsa y líder mundial, al que la fortuna le ha sonreído generosamente. Y aunque Garner no definió la felicidad, ni dio tips mágicos para hacer dinero, sí dejó claro lo que debemos hacer para lograr lo que queremos ser.